El diputado del PP analiza en es diario los escenarios que pueden surgir en las elecciones del país vasco. El gobierno de Pedro Sánchez puede volverse todavía más inestable tras el 21A. Tal y como venimos informando en es diario, los vascos están inmersos en un trascendental periodo electoral. Y es que el próximo domingo 21 de abril están llamados a las urnas, unos comicios que pueden provocar, incluso, un punto de inflexión en la estabilidad más bien inestabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Concretamente, los últimos sondeos electorales pronostican un cuasi empate técnico entre el PNV y Vildo, con una ligera ventaja todo indica de los de Otegi. Lo que pondrá en una situación muy comprometida a un PSOE que tiene a ambos partidos nacionalistas por socios. A alguno de los dos tendrá que apoyar y, por consiguiente, es muy probable que el otro partido se moleste. Bajo este contexto, Carlos García Adanero, diputado del PP en el Congreso, analiza en una entrevista concedida a este periódico todas las derivadas, tanto a nivel regional como nacional, que el 21 Vasco puede arrojar. En primer lugar, a tenor de la calificación del candidato de Vildo a Lendá Caribe que ETA es un grupo armado y no una banda terrorista. Adanero asegura que él no piensa que ETA sea un grupo terrorista, los de Vildo piensan que es una organización que estaba al servicio del independentismo vasco y que lo que hacían era bueno, esto es, asesinar, extorsionar. Porque formaba parte de la estrategia. Pero, ¿cómo va a decir él que es una banda terrorista si el último jefe, de ETA, sigue estando ahí, en Sortu, la dirección de Sortu pusieron etarras en las listas? Afirma el Popular en desdiario, además, que los de Vildo siempre se han mostrado orgullosos de lo que se ha hecho en el pasado, de lo que se hizo hasta hace unos cuantos años, y que el que ha cambiado de opinión y... Vemos que otra vez cambia de opinión porque le conviene estratégicamente, es el Partido Socialista, que es el que los ha blanqueado, remarca Adanero. Es más, añade el diputado que la consecuencia de lo que va a pasar el domingo en el País Vasco... Lógicamente tiene el 90% de la culpa Sánchez y su blanqueamiento y, recuerda, yo me he hartado de denunciarlo en el Congreso estos cuatro años, sentencia. En cuanto a con quien acabará pactando el PSOE Vasco tras los comicios, el diputado explica en es diario que Vildo, PNV y Partido Socialista están haciendo la misma política, esto es. La política que está haciendo en el País Vasco es la misma, votan todos juntos. Me hace mucha gracia el PNV también diciendo cuidado que estos de Vildo son un globo, pero si están votando lo mismo todo el día, la misma política. Y subraya que el único que va a hacer algo diferente es el Partido Popular, que es el que tiene un programa diferente a los otros tres.